Luego de que el gobierno declarara algunas viviendas como inhabitables, hoy iniciaron las demoliciones, lo que ocasionó conmoción en las familias cuyas casas eran de su propiedad. Residentes de San Pedro, Zacatepec y San Marcos vivieron escenas de dolor al ver cómo la maquinaria gubernamental demolía propiedades algunas con más de 100 años de haber sido edificadas. El Ejecutivo oficializó el decreto de estado de calamidad pública con el propósito de mitigar, restablecer la infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias y el mismo tendrá una vigencia de 30 días en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huahuetenango, Totonicapán, Sololar, Retaluleu y Xuchitepeques. El presidente de la República, Otto Pérez, dijo que desde ya comenzarán la reconstrucción de las zonas que afectó el sismo de 6.4 grados Richter. Este es el segundo decreto que el gobierno de Pérez declara, el primero ocurrió en el terremoto que devastó la misma área en noviembre del 2012. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.